Y justo en este día, que yo hablando con el negro a la mañana, Javier, usé un mal ejemplo de un video que había visto para explicar la economía, donde ponía a una mujer como mala administradora, cuando en realidad debería haber sido al revés, ¿no? Porque nosotros sabemos que ella se administra mejor que nosotros, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, los viro a ustedes, los veo a ustedes, y veo el corazón de este país, la fuerza de este país, el verdadero poder de nuestra querida Argentina. Los miro y son fuente de inspiración para todos nosotros.